Si, que es la agencia, por lograr que no es libre, así más, si yo no es libre, no te quedas con mi bebé. Es la parte que tuviste que es normal, que no te quedaste lo mismo, que no te viste muerte. Si te viviste exactamente en algo de amor, pero con tu luz creo que apagó todo lo que Si te viviste que no me voy a olvidarte, me voy a olvidarte, me voy a olvidarte y me voy a olvidarte Y me voy a olvidarte, me voy a olvidarte, me voy a olvidarte Y me voy a olvidarte, me voy a olvidarte, me voy a olvidarte Si te viviste que no me voy a olvidarte, me voy a olvidarte, me voy a olvidarte ¡Vamos! 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 ¡Vamos!